¡Hola guapis! Bueno, como sabéis ya se acerca la Navidad Y lo que os traigo hoy es un cojín que vais a ver por aquí con forma de nube que es ideal para regalar De hecho está hecha con mantita, de estas de sofás que son súper suavecitas y lo podéis utilizar como cojín o como peluche Yo se os regalé en un cumpleaños a una persona que queremos mucho y de hecho ella creo que lo está usando de cojín peluche Así que entonces es ideal para regalar o incluso para hacer para vosotras mismas o si tenéis incluso bebé le da un toque muy cuquilla a la cuna No me voy a enrollar más y os dejo con el vídeo ¡Espero que os guste! Extendemos la manta y la doblamos quedando fuera la parte interior Señalamos según lo grande que queramos que sea y dibujamos Le damos la forma que más nos guste Unimos las telas con agujas y recortamos alrededor de la silueta Ahora ya podemos coser La alternativa sería pegarlo con la pistola de silicona como lo hicimos en la Pixapuff Os dejo un vídeo por aquí para que podáis verlo Cosemos sólo una parte y ahora haremos los ojos Los ojos también se pueden hacer antes de empezar a coser la nube Con hilo y aguja hacemos como os muestro las siluetas de los ojos O podéis dibujarlas con rotulador permanente Ponemos de nuevo los alfileres y seguimos cosiendo dejando una abertura Recortamos dejando unos centímetros desde la silueta Damos la vuelta Llenamos de espuma Y ahora sólo queda cerrar el agujero Y ya está! Ya lo tenemos! Es muy suave y blandita ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Bueno espero vuestros comentarios diciéndome si os ha gustado o si no ¿Qué os parece? Si queréis más manualidades así ¿Qué? ¿Algo de pisme? ¿Algo? Pues nada sin más os dejo y nos vemos la próxima semana Seguro, seguro que sí ¡Muchos besitos!